de hoy, William Hughes, economista, asesor económico de CONUSI en esta mesa de trabajo por la Caja de Seguro Social, nos acompaña esta oportunidad, profesor, mil gracias por estar con nosotros, sacar el tiempo para que el país escuche la propuesta que ustedes han llevado y desde un inicio lo han planteado, ustedes consideran la necesidad de regresar al modelo del sistema solidario, ustedes han mantenido esa posición y la han justificado económicamente, bienvenido. Gracias Castalia por esta oportunidad, ciertamente hemos estado planteando esto, la necesidad de regresar al sistema de reparto definido, al sistema solidario porque cuando en el 2005 hubo la separación implicó que el sistema solidario no tuviera ningún ingreso desde el año 2008 y eso es lo que ha producido esta situación y eso lo denunciamos en aquel entonces. Pero también es importante que la ciudadanía comprenda la diferencia entre ambos sistemas, porque eso también se discutió en el año 2005. Se trata de una propuesta del sector empresarial que es el único que ha planteado eso en la mesa, el de cuentas individuales, sector empresarial y debo decir el gobierno y el señor Dinomón están planteando esa misma propuesta que igual que en el año 2005 el señor Dinomón sustentó la propuesta del Conep. La diferencia radica en que para el sector empresarial las cuentas individuales o las pensiones por la vía de cuentas individuales representan un ahorro nuestro. Eso significa que si usted puede ahorrar se va a jubilar bien, si puede ahorrar bien, si no puede ahorrar mucho, bueno va a recurrir a las 120 a los 65. Es decir, por eso es que el sistema usted se va a jubilar con lo que usted ahorró. Si usted ahorró poco se va a jubilar con poco, si usted no pudo ahorrar no se va a poder jubilar, va a recurrir a las 120 a los 65. Y si usted ahorró mucho, pues a lo mejor le convenga ese sistema siempre y cuando tenga buenos rendimientos. Pero la versión de los sistemas de pensiones desde siempre se fundamentó en que eso era un derecho, un derecho de los trabajadores, incluso a un nivel de derecho humano, porque de lo que se trata es que el trabajador después que termina su vida laboral, la sociedad asuma una responsabilidad con ese trabajador que no lo puede dejar al abandono. Y en consecuencia usted debe tener una pensión asegurada, no una pensión incierta como es el caso de las cuentas individuales. Entonces, por eso nosotros señalamos siempre que es necesario regresar porque es la única manera de garantizar, inclusive a los jóvenes, inclusive a los jóvenes, garantizarles una pensión al momento en que se retira de su vida laboral. Hoy existen dos modelos, el mixto y el solidario. Ustedes plantean como trabaja, representante de los trabajadores, volver al solidario. Yo creo que es importante, profesor Hughes, entender por qué se acabaron los fondos en el solidario. Porque es como cuando usted tiene una alcancía, si usted a esa alcancía no le pone dinero y usted solo saca dinero, pues va a llegar un momento en que la alcancía no tiene dinero. Y eso fue lo que ocurrió. El sistema solidario en el año 2005, el Conep, el señor Martín Torrijo y el señor Dinomón, con Roberto Brenes, propusieron el sistema de cuentas individuales y el gobierno aprobó eso. ¿Qué significó eso? Que a partir del 2008 ningún nuevo asegurado, ningún nuevo entraba a ese sistema. Tenía que ingresar obligatoriamente al sistema mixto. En consecuencia, la alcancía no recibía dinero, pero seguía sacando dinero. Y obviamente, eso nosotros lo denunciamos en el 2005, eso iba a colapsar en algún momento. Hoy día el sistema mixto tiene 7.600 millones, algo así. Y por eso nosotros decimos que hay que unificar los sistemas y las reservas. Pero al mismo tiempo, eso le garantiza a los jóvenes, aquellos que han estado aportando al sistema mixto, le garantiza mejores pensiones en el futuro. O sea, porque primero, al momento de usted jubilarse, usted sabe con cuánto se va a jubilar. Nosotros estamos planteando que es necesario ir aumentando el porcentaje sobre el cual nosotros nos jubilamos. Hoy día es 60%, nosotros estamos planteando 70% y que vaya eso progresivo a que al año 2095 nosotros podamos jubilarnos con nuestro último sueldo. ¿Usted está proponiendo también el aumento de la cuota obrero patronal? No, el aumento de la cuota patronal. ¿Patronal? Claro, porque nosotros hoy día... ¿Cuánto es hoy día y cuánto están proponiendo? Hoy día el patrón no aporta 4,25, el trabajador aporta 9,25. Nosotros estamos diciendo que mínimamente el sector empresarial debe equiparar lo que el trabajador está aportando. Miren, nosotros... Pero además el Estado tiene que aportar. Hoy día el Estado aporta 0.5, medio punto porcentual del Producto Interno Bruto a las pensiones. O sea, esos son montos sumamente bajos. Nosotros decimos, el Estado participa aumentando su participación al 3,5 de aquí al año 2034. Fíjense que no es una cuestión de pronto, sino que progresivamente vaya aumentando su participación al 3,4. Que la empresa aumente su participación equiparándola del trabajador a 9,25. Y solo esas dos medidas, estimada periodista, solo esas dos medidas nos llevan a tener fondos suficientes para aumentar las pensiones y poder en el año 2095 que las personas se jubilen con su mejor salario al final de su periodo de vida. Ustedes también proponen recuperar la evasión anual de la cuota obrero patronal. ¿Cómo se hace eso cuando tenemos un... o sea, no tenemos luces claras ni números fijos de cuánto dinero hay en evasión? Y de esas empresas que cerraron cuántas realmente... Sí hay estimaciones, Castalia, porque hay un dato que presenta la Contraloría General de la República de los sueldos y salarios que se estima se pagaron en el año. Bueno, usted tiene como referencia eso para calcular cuántas cuotas debe haberse recibido. Entonces, nosotros hemos estimado, por ejemplo, que para el año 2023... Perdón, el año 2019, porque después hay una serie de dificultades con los estados financieros de la Caja del Seguro Social, la evasión fueron casi 500 millones de dólares. Casi 500 millones de dólares. Pero para que el Estado aporte también, hay que considerar que la evasión fiscal, fíjese, ya no solo la evasión a la Caja del Seguro Social, sino la evasión fiscal a través de que las empresas no pagan el impuesto sobre la renta o el ITBMS, la evasión alcanza 9 mil millones de dólares al año. Nosotros decimos, pero esos no son datos nuestros, esos son datos de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿cómo es posible que la Dirección General de Ingresos define que existe esta evasión y no observamos que hay acciones para recuperar ese dinero? Ahora bien, los aportes de las utilidades del Canal de Panamá. Mire, si el Estado... Eso forma parte también de los dineros que podrían... Es una propuesta que nosotros decimos... Pero hay que reformar la ley. No, no, porque el Estado es el que recibe el dinero de la Autoridad del Canal de Panamá. Pero hay una ley que establece que los... ¿A dónde van los fondos del Canal de Panamá? Pero de los que recibe el Estado. Eso está claro. La ley establece que las ganancias que tiene la Autoridad del Canal de Panamá se transfieren al Estado. 2.200 millones. Exactamente. Ese era el último. De eso que se le entrega al Estado, nosotros decimos el 10%. Pero si el Estado va aumentando progresivamente su participación en el Producto Interno Bruto hasta llegar a 3,5 en el año 2034, se podría considerar los aportes del Canal como parte de ese aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, no es que estamos hablando de duplicar... De sacar más dinero del Canal. Lo entenderíamos como parte del aporte que tiene que hacer el Estado, aumentándolo progresivamente a 3,5%. Y la pregunta del millón, doctor Hughes, ¿son o no necesarias medidas paramétricas? Mucha gente consultada dice, sí van a ser necesarias, progresivas, para todos los sectores, pero sí o sí va a haber cuotas de sacrificio. Si nosotros hacemos estas medidas que les estoy diciendo, no es necesaria. Pero con las condiciones económicas que tenemos, con los niveles de desempleo e informalidad, ¿se puede con los tiempos que ustedes están proponiendo incluso aquí? Sí, eso es factible. Lo que ocurre es que usted requiere voluntad política de hacer las cosas. Si usted se cierra, como está cerrado el actual gobierno y el señor Dinomón, en que el Estado no va a aportar más, que es necesaria las medidas paramétricas. Mire, el señor Dinomón se le entrevistó y él dijo, las medidas paramétricas tienen que estar en la ecuación. Pero en la mesa de discusión en la presidencia, nadie, ni siquiera el sector empresarial se atrevió a plantear medidas paramétricas. ¿Hasta este momento no se ha planteado? No, pero el señor Dinomón, no sé de dónde lo saca. Bueno, sí lo sé, verá, porque eso es la visión de él desde siempre y es la visión del sector de la empresa privada. Ustedes se van a oponer a cualquier... Pero no lo dicen en la mesa. Pero esa es la propuesta del sector de la empresa privada. ¿Qué debe pasar a partir de este momento, y cierro con esto, profesor, sobre todo en el corto periodo que nos queda con esta situación tan tensa en la Asamblea, que debe recibir prontamente este documento? ¿Qué esperan ustedes como representantes de los trabajadores de este documento final que debe llegar a la Asamblea Nacional? Mire, nosotros acudimos a las discusiones de la presidencia porque era nuestra responsabilidad. Pero nosotros estábamos conscientes que la posición del gobierno del señor Dinomón y de la empresa privada, recordemos que el señor presidente ha dicho que este es un gobierno de empresa privada, ¿verdad? En consecuencia, va a acoger las posiciones de ellos. Y lo que va a presentar, lo que nosotros visualizamos que va a presentar, es mantener el sistema, cuentas individuales y el reparto definido, y va a querer aumentar la participación de los trabajadores, la cuota que debemos aportar, es probable que se plantea aumento de edad de jubilación, pero lo que le quiero señalar es que eso es lo que se va a proponer. Lo que ha ocurrido en la presidencia ha sido realmente una terapia, ¿no? Nosotros planteamos cosas allí, incluso lo dijeron, esto es una consulta, una conversa, ¿verdad? Pero eso no es responsable, eso no es responsable. Porque no puede ser que nosotros vayamos allí, discutamos cosas, planteemos cuestiones y ellos hagan lo que les dé la gana. Y por eso, lastimosamente, lo más probable es que esto se resuelva en las calles. En las calles. Porque la asamblea, bueno, nosotros podemos pensar que quizás la asamblea pudiera tener algún mayor de sensatez, pero también tenemos nuestra reserva de eso, dado las circunstancias que también tenemos con el presupuesto y el pugilateo que existe, Ejecutivo Asamblea al respecto. Confiamos en que el movimiento social va a defender su propuesta, no es necesario las medidas paramétricas, hay suficientes recursos para financiar las pensiones, pero se necesita la voluntad política del Ejecutivo. Me quedo con ese mensaje, profesor. Muchísimas gracias por venir a compartir la propuesta de CONUSI y lo que ellos esperan de este documento final que debe ser elaborado en los próximos días. Con esto vamos a la pausa, en breve regresamos con más de nuestro informativo.